Música Y me recuerdo a tanta gente que tiene que hacer de frente a un profundo color Cuánta gente de muerto en los sonríos, unos lloran despiertos y otros bien dormidos Cuánta gente atentando y cariño a mano en quien se va a ir, mientras yo les salgo a que lo dejan conmigo Música Iba yo paseando por allí, y me toqué con el cuerpo de ese marín A unos huesos del hombre que estaba en ver, otros descansaban a mí en la suerte Música Y yo mismo me vivo en mi mano, cuando miro a mi abogado, a mi abogado Cuánta gente de muerto en los sonríos, unos lloran despiertos y otros bien dormidos Cuánta gente atentando y cariño a mano en quien se va a ir, mientras yo les salgo a que lo dejan conmigo Música Cuánta gente de muerto en los sonríos, unos lloran despiertos y otros bien dormidos Cuánta gente atentando y cariño a mano en quien se va a ir, mientras yo les salgo a que lo dejan conmigo Música Iba yo paseando por allí, y me toqué con el cuerpo de ese marín Música 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 Música